Buenas amigos, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a seguir con Ori y bueno, ahora voy a bajar la música porque estoy teniendo problemas en Youtube con la mierda de Copyright y lo que viene a ser su puta madre así que no vamos a poder disfrutar del volumen de la música más que nada por lo menos para que nos motive un poco vale y bueno, vamos a seguir ya parece que la cosa va más avanzadita y bueno, ya os digo estoy teniendo problemas con el Copyright no me dejes insertar miniaturas si lo hago tarde si dejo cargando el vídeo toda la noche, etc, etc, etc entonces, bueno, el canal ahora mismo estará un poco loco no, eh no tío, voy con el mandito vale, pues vamos a subir venga vale vamos a guardar aquí arriba un vínculo porque es muy probable es muy probable que nos maten vale, venga, sigue vale, ahora y ahora resulta que como hemos guardado el vínculo pues no tengo potencial de energía para coger eso de lujo de lujo que te crujo vale, ya tenemos vale, ¿dónde vamos? hacia arriba y a la izquierda vale vale tengo solo uno de vida vamos a guardar ahí que nos generaba más vida por lo que pudiera pasar y vamos a seguir y venga, seguimos vale, esto ya lo vimos ayer es más, creo que había guardado pero bueno tenemos que ir para la izquierda, ¿no? efectivamente, pues nada vale 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 venga, pues vamos a seguir vaya, vaya, hombre vale mi mayor problema es que no sé cómo darle a eso, ¿no? ya que vale, vale, vale perfecto vale entendido sí, sí, sí ahora sí vale venga 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 colega yo, ven, tío a ver qué hace esto vale vale vale, me abre la entrada aquella que la entrada aquella es para para qué es la entrada aquella no sé pues nada vamos a subir vamos a seguir subiendo que lo vamos a necesitar joder me cago en mi puta vida los muertos la puta prisa la puta prisa, tío abajo igual como yo me en la la lluvia cholo de luvia en la la luvia d la 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 eso ¡Suscríbete! Vale, pues aquí guardamos Para que no nos mate Vale Vale Vale, pues ahí hay algo que no cogimos Vamos a cogerlo ahora Vamos por ello Vale Ah, vale, vale Ahí estamos Lo matamos Y bueno, realmente yo creo que la hemos cagado Porque efectivamente Porque eso nos mata Entonces tendríamos que utilizar eso para... Voy a ver aquí arriba a ver qué había Ya que se ha abierto esta puerta Vale, para... Guardar Venga, perfecto Pues vamos a seguir Voy a utilizar Vale Vale Vale, cuando quieras Cuando quieras Vamos al lío A ver ahora Vale, pues más que nada Para esto hay que tener un poco De medio suerte Vale, vamos a guardar aquí Porque va a ser un poco pesado Perfecto Perfecto Vale Vale, hemos llegado Y quizás Eh, vale Hola Pero... ¿Y lo de ahí abajo no? ¿Yo quiero cogerlo? ¿O? Vale Vale, pues no Eso parece que no Vale Vale ¿Qué pasa aquí? ¿Alguien va a tirar algo? Bueno, voy a guardar Vale Aquí a hablar A un templo del fuego O algo de eso, ¿no? El elemento de calor Yace Va a salir a la puerta Del monte Oru Para entrar Debemos encontrar La piedra solar En la cima Del paso del pesar Muy bien Vale Pues nada Pues vamos a buscar A ver Eh Hay que ir por abajo, tío Hay que ir por abajo Y llegar hasta ¿Hasta dónde? Me sorprende realmente Porque Es complicado La verdad Llegar a Ahí Vale 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 Se me abre, tío Me cago en la puta De oro Me cago en la puta Es que tío No sé cómo entrar ahí Vale 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 Y yo, tío Parece surrealista Vamos, tío Muchas veces Vamos Vamos La puta De oro De oro Vale Vale Eh Sí, sí A mí eso me parece muy bien Que sé que tengo que ir para allá Pero Para llegar ahí Hay que hacer ahora Claro, tío Claro Claro, tío Claro Pero es que En fin Volvemos a lo de siempre No nos explican Una mierda, tío No nos explican Una mierda, colega Vale Pero Como así Creo que no vamos A ningún lado No nos explican No nos explican No nos explican No nos explican ¡Suscríbete al canal! ¡Y yo, pelo! ¡Me cago! ¡Ya él no es muerto, tío! ¡Joder, colega! ¡Que ya está bien, cojones! ¡Es que vaya telita, vaya telita, eh, tío! ¡Me mata, me mata! ¡Claro que me mata! ¡Claro que me mata! ¡Es que no le he quitado ni un punto de vida! ¡Vamos, no le he quitado ni un punto de vida haciéndole el pisotón! ¡Es que me parece surrealista, tío! ¡Me parece impresionante! ¡Vamos, es que me parece increíble, tío! ¡Increíble, pero increíble al máximo! ¡Ya has hecho la piedra y ahora sí, ¿no? ¡Ah! ¡Es que yo flipo, tío! ¡Venga! Bueno, vamos a guardar ya aquí Para que no nos pase lo mismo con la mierda esta Aquí dentro Y ahora he visto una cosa allí Que quizás Que quizás podamos llegar Y me mata ¡Claro que sí, me matas! Vale, de nuevo Guardamos Porque no me fío ya De nada Ni de nadie Vale El agua este Efectivamente El agua este Lo que yo pensaba El agua ese No es agua de verdad Es agua Metida ahí en armivas Venga Illo, Illo, Illo Bueno, ahora que he matado al bicho Voy a hacer el punto de guardado ¡Eh! Vale Es que no veo al personaje, ¿no? Es que no veo al personaje Vamos Que no veo, tío No sé qué hay que hacer Eh No voy a llegar No voy a llegar Así que Un intento más Y nos vamos Porque Ya os digo Que no se llega Vale Vale, ahora lo he pillado Ahora lo he pillado Pero Pero Tírate antes Billibing Bueno amigos En cuanto lleguemos allí Arriba a la cima Vamos A dejarlo Pero Pero tío ¿Por qué no Sarta? Es que no lo entiendo Vale Voy a probar aquí Venga Muere otro vez No pasa nada No pasa nada Vale Pues quiero probar Sí No me sale, tío No sale lo que quiero hacer Vale Vale, ahora sí Vale Así es Perfecto Bien coño Bien Puta madre Lo apunto habilidad Vale Perfecto Vale Pues ahora estamos En la misma Que ahora tenemos que volver atrás Hostia Va a ser jodido Va a ser jodido Va a ser jodido Porque No vamos a llegar Vale Vale, sí Me han matado Porque intento hacerlo De lo más arriba Posible Para Para que así no me maten Es decir No entiendo como Unas veces Si me matan Y otras veces No me matan Es así Es incomprensible En fin, amigos No llego No voy a llegar No voy a llegar Amigos No voy a llegar Lo que no entiendo Es Lo que no entiendo Es ¿Por qué Muero, tío? Es decir Tengo tres de vida Que a mí me expliquen ¿Por qué Muero? ¡Hombre! ¡Haleluya! Puta madre, tío Vale Vale, pues No sé Porque no sube El enfriamiento Y así puedo Pero bueno Voy a intentar Guardar La partida Arriba Y así Vale Vale Directamente voy a intentar Irme Para Donde tenía El punto De guardado A ver A ver si sigue ahí Vale ¿Por qué no está aquí El punto de guardado? Es que no lo entiendo, tío No lo entiendo, de verdad El juego me deja un poco Muy Un poco muy descolocado Más bien No lo entiendo, tío No me cuadra Es que no me cuadra, tío De verdad Es que me parece Hay cosas que me parecen increíbles, tío Me parecen espectacular Me parecen espectacular Ya es que, tío Es que Desmoraliza A cualquiera He llegado, ¿no? ¿O qué pasa? Hombre, aleluya Es que ya me tengo que reír, tío Esto, de verdad Me parece impresionante, tío Me parece impresionante, tío Wow Voy a pasar de eso Porque Que, tío No quiero pirarme Oh, tío Hombre Menos mal Menos mal, tío Menos mal Vale Vale Vamos a guardar Aunque sea aquí arriba Venga, coño Venga Venga, hombre Por Dios Puta madre, tío Bueno Bueno, venga Pues vamos a bajar Porque aquí arriba No se nos ha perdido nada No se nos ha perdido nada Vale En fin Seguimos Seguimos bajando Seguimos bajando Bueno, venga Pues La verdad que no lo entiendo Es que no sé Cómo llegar allí Pero bueno Ahora habrá que hacer Porque para allá No creo yo que sea ¿Verdad? No Me da a mí que no Pero bueno Nunca se sabe Nunca se sabe ¿Verdad? ¡Gracias! Vale, si estamos en la misma ¡Estamos en las mismas! ¡Gracias! ¡Anda por Dios! ¡Madre mía! ¡Thomas en las malas! ¡Madre mía! ¡Bien! ¡ मién ch dim cerebro! ¡Across e mi payera! ¡No es el Erenマgr. ¡No es el Evil ¡Bien! ¡ mobilriebus! ¡Bueno! ¡Be rechts, pesqu sight ¡Gracias! Vale Bueno, pues vamos a guardar Vamos a coger Venga, pues vamos a guardar aquí la partida Y vamos a dejarlo para seguir buscando A ver por dónde tendremos que salir, amigos Pues nada, like, suscribiros y esas cositas Un saludo, Willows